¡Suscríbete al canal! Primero que nada, bros, agradecerle a todas aquellas personas que ayudan al canal Con sus comentarios geniales, los que me ayudan con un like Y los que en general hacen que este canal se dé a conocer De verdad, muchas gracias, bro Ya vamos a llegar a la increíble cifra de 62.000 suscriptores Y wow, bros, eso me tiene muy motivado También quiero excusarme porque por falta de tiempo no había podido traer esta review Pero bueno, bros, espero la disfruten Aprovechar el momento para enviarle un saludo a mi gran amigo Diego Espinosa Pues él me ha prestado esta cuenta, bros, para poderles traer este video De verdad, muchas gracias, Diego Y espero me sigas ayudando Y un gran saludo para ti Al final del video enviaré los saludos a todas aquellas personas que le dieron me gusta Que comentaron o compartieron el review anterior en la página de Facebook Igualmente, si tú quieres ganarte un saludo, bros Solo debes darle me gusta, comentar o compartir este video en la página de Facebook Y bueno, bros, dejando ya la charla de un lado Los dejo con el video de este grandioso, legendario trueno del 1 al 100 Y nos vemos al final del video ¡Suscríbete al canal! Y nos vemos al final del video ¡Suscríbete al canal! 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 Josías Martínez, muchas gracias, Josías Martínez, por tu ayuda y un gran saludo para ti. Un saludo para Jarek Palomino, muchas gracias, Jarek Palomino, por tu ayuda y un gran saludo para ti. Un saludo para Jerónimo Acuña, muchas gracias, Jerónimo Acuña, por tu ayuda y un gran saludo para ti. Un saludo a mi gran amigo José Leonardo MT, muchísimas gracias, José Leonardo, por estar siempre ahí apoyándome. De verdad, muchas gracias, José, y un gran saludo para ti. Un saludo para Eduardo Lima, muchas gracias, Eduardo Lima, por tu ayuda y un gran saludo para ti. Un saludo para J. Carlos Trinidad, muchas gracias, J. Carlos Trinidad, por tu ayuda y un gran saludo para ti. Un saludo para José Maxi MT, muchas gracias, José Maxi, por tu ayuda y un gran saludo para ti. Un saludo para José Carlos Guamani, muchas gracias, José Carlos Guamani, por tu ayuda y un gran saludo para ti. Un saludo a Alejandro Fernández, muchas gracias, Alejandro Fernández, por tu ayuda y un gran saludo para ti. Un saludo a José Alexander, muchas gracias Josué por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Chava Caballero, muchas gracias Chava Caballero por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo para Gabriel Yasini, muchas gracias Gabriel Yasini por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Cristian Rodríguez Monjaras, muchas gracias Cristian Rodríguez Monjaras por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Miguel García, muchas gracias Miguel García por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Juan Ábalos, muchas gracias Juan Ábalos por toda la ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Marcelo Flores, muchas gracias Marcelo Flores por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a José Smith, muchas gracias José Smith por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Diosdado DGRMF, muchas gracias Diosdado Muñoz, muchas gracias Diosdado por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Diego José Rondón, muchas gracias Diego José que también te veo constantemente apoyándome, de verdad muchas gracias Diego José y un gran saludo para ti Un saludo a Alexis Barajas, muchas gracias Alexis Barajas por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Ángel Mauricio, muchas gracias Ángel Mauricio por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Teo Reina, muchas gracias Teo Reina por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Francisco Ángel Solís, muchas gracias Francisco Ángel Solís por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Elvis Peloso, muchas gracias Elvis Peloso por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Anthony Oficial, muchas gracias Anthony Oficial por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Jesús Meilin, muchas gracias Jesús Meilin por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Giovanni Alcantar, muchas gracias Giovanni Alcantar por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Jesús Gutiérrez, muchas gracias Jesús Gutiérrez por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Ian Beltrán, muchas gracias Ian Beltrán por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Facundo Yurkina, muchas gracias Facundo por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Brandon Bruce Romero, muchas gracias Brandon Bruce por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Jesús Meilin, creo que ya te había saludado Jesús, igualmente un saludo para ti Un saludo a Kerry Santos, muchas gracias Kerry Santos por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Nahuel Cancinos, muchas gracias Nahuel Cancinos por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Joaquín Garcilaso, muchas gracias Joaquín Garcilaso por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Gionimax, muchas gracias Gionimax por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Oswaldo Hernández, muchas gracias Oswaldo Hernández por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a mi amigo Samuel Andrey Bernal, que siempre estás ahí apoyándome Samuel, de verdad muchas gracias y un gran saludo para ti Un saludo a Diego Bolívar, muchas gracias Diego Bolívar por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Miguel Ángel Valerio, muchas gracias Miguel Ángel Valerio por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Daniel Estefano, muchas gracias Daniel Estefano por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Josías Uribe, muchas gracias Josías Uribe por tu ayuda, de verdad muchas gracias Josías, que chévere tu banner y tu imagen y un gran saludo para ti Un saludo para Marcelo Igor, muchas gracias Marcelo Igor por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Daniel Tichacuri, muchas gracias Daniel Tichacuri por tu ayuda Tichacuri, no sé pronunciar bien este apellido o este nombre Daniel, de verdad discúlpame si no lo pronuncio bien Tichacuri, igualmente un saludo para ti Daniel y muchas gracias por tu ayuda Un saludo para Edwin Hernández, muchas gracias Edwin Hernández por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Antoine Lavarrera, muchas gracias Antoine Lavarrera por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Henry Puescas, muchas gracias Henry Puescas por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo para Ismael González, muchas gracias Ismael González por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a José Alfredo Arias, muchas gracias José Alfredo Arias por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a mi gran amigo Diego Espinoza, muchísimas gracias Diego Espinoza por toda esa ayuda con el canal De verdad muchas gracias Diego y un gran saludo para ti Un saludo para Muriel Vargas, muchas gracias Muriel Vargas por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo para Leonardo Bermúdez, muchas gracias Leonardo Bermúdez por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Gianni Vargas, muchas gracias Gianni Vargas por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Gonzalo Pérez, muchas gracias Gonzalo Pérez por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Andre Orna, muchas gracias Andre Orna por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Michael Owen, muchas gracias Michael Owen que siempre también estás ahí apoyándome De verdad muchas gracias y un gran saludo para ti Un saludo a Jesús Hernández, muchas gracias Jesús Hernández por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Gustavo Castañeda, muchas gracias Gustavo Castañeda por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Aaron Palestino, muchas gracias Aaron Palestino por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Tania Paola Jiménez, muchas gracias Tania Paola Jiménez por tu ayuda y un gran saludo para ti Un saludo para Julio Mann, muchas gracias Julio Mann por tu ayuda y un gran saludo para ti Y creo que con Julio Mann terminamos bros Y de verdad muchísimas gracias a todas aquellas personas que ayudan al canal Y que hacen que este canal poco a poco se dé a conocer Recuerden que yo soy Maxi Tuning y nos vemos en el próximo video Chao, chao Chau Chau